La verdad no sé ni qué fue A veces veo directo a veces en televisión, en el laburado en el entero de fuego veo una referencia de un tío ¿Tiene el timón ahí? ¿A ver? ¿Ahí se está fumando? ¡Ahí se está fumando! ¡No la niña! ¡Que se está fumando! ¡Que se está fumando! ¡Oh, wow! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!